hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan battle trainer déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como ves a drago lo tengo al máximo igual a centipoy a harpus y a griffon a griffin pero no voy a usar a griffin así que vámonos de una vez a luchar ahora elijo una misión un vacugan pyrus un vacugan subterra y un vacugan que ellos entonces voy a comenzar a oro quieres luchar contra mí por tu culpa mi amigo se siente fatal si supongo que sí eres muy mono quieres ser mi amigo si bueno no sé despierta dam los guardianes son nuestros en no son nuestros amigos no le hagas caso daniel está celoso drago tiene razón debo concentrar debo centrarme eres una guardiana eso te convierte en mi rival va jugando a luchar aunque lo haya dicho dan pero bueno quise darle un poquito de ambiente y vamos a comenzar de una vez aquí asegurando para que no se me descargue centipoy tiene una clara ventaja sobre ah no aquí está centipoy contra hainoy heios y vámonos primero la ventaja ataca centipoy darcus hainoy heios la ventaja de darcus y comenzamos con 60 heios con 60 si heios 60 y toma hanoy heios típico si probablemente me deje en 0 no me deje en 10 mejor así debilitaré a Sish Pyros siempre utilizo el máximo primero el mayor nivel primero lo dejamos a 200 pero Harpus vaya me lo tiene bien servido ventus contra Pyros quien diría que Dan tendría que luchar contra su propio elemento debo concentrarme 70 excelente listo listo Harpus debilita pero vale valió la pena me dice Sish Pyros Sauru subterra igual ya está débil si estoy en desventaja ahora subterra tiene desventaja a ventus pero Petus tiene ventaja a Amcos y subterra tiene una desventaja a Heios casi todo tiene sus tablas de tipos wow esa va ya me la tengo ya me la tenía bien servida desde el principio si ya la tengo ganada voy a usar este si por qué no no importa la ventaja que tenga si es la última siempre voy de primero usando el máximo estoy por el máximo y ya la tengo ganada patada voladora y derriba el Saurus subterra ninguno ganó experiencia y nos ganamos a Saurus subterra tienes tienes muchos recursos sí pero yo puedo hacerlo mucho mejor la próxima vez te vas a enterar cuando quieras cuando quieras cuando quieras luchamos bueno vamos a a tener un poquito a Saurus vamos vamos eso es al máximo al máximo no 25 jugueteando con Taurus jugueteando con Taurus jugueteando con Taurus así así hacerlo bien mejor ese de la visión se me va mejor soplo no puedo porque por la cámara haría el soplo pero ya sabe la cámara ya está su máximo de poder mental vaya sí sí que se ve bien camuflado vamos a ver vamos a ver cómo me da en destreza vamos tengo que tener 300 3 2 no darme el lujo de perder este entrenamiento para así aumentar sus potencias es G saurus subterra ya no ya pasamos y pero quiero hasta cuándo hasta cuándo puedo llegar en destreza con con sumos cuidado sí ganamos victoria guardando guardando si ya está al máximo al máximo al máximo mejor lo cambio a ver a la izquierda oye es para la estrella negra no para el equipo Akugam necesito un poco de práctica Akus Darkus y Pyrus vamos a ver no tengo no no ese no es no no conviene ah ya por el momento tómate un descanso Santipoy y aquí está Sirenoy Terrorclaw y Sitch vamos a ver otra vez anda mi terrestre favorito bueno pues si ya he escogido a Sabrus pero bueno no sé nada Sabrus contra Sirenoy la ventaja de Ventus victoria instantánea sin gastarnos ni nada no es Terrorclaw es Laserman aumento Darkus la ventaja es que así debilitó al oponente lo cual es la idea a pura merceda ¿por qué no? vuelo a una victoria instantánea sí efectivamente patada bola bola igual ni Grifon pudo participar ni que Grifon participó no 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 frente un vacú un apay luz listo listo testamos otra derrota para Sitch Spirous derrota victoria victoria y ganó experiencia Dragon Owing y ah ganamos nos ganamos a Sirenoy un vacú ganacos ya te cogeré la próxima vez literalmente coger al mundo acos vamos a aumentar el poder mental 20 mejor el test si pairous y acos preyas diablo pairous y acos son dos es un único vacú con doble atributo ¿qué es lo mejor que escribe a preyas ser en camaleón son preguntas relacionadas con acos la arpa pues después de todo si ya llegamos a entrenamiento ataque reflejos acá ya vamos concentrado 20 nuevos récords debía yo lo has hecho muy bien aún le falta por porque no vamos a probar de estrés a ver cómo nos va con la estrés es aire no acos tiempo tiempo solo y los santos lloran y los santos lloran vamos llorando aquí 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 está vamos a ver si podemos romper el récord de 700 puntos faltan dos para romper falta tres para romper un récord uno más y justo en el récord aún falta más un récord y no sé cuál es el récord listo no vamos a ver cuál es el récord de no así al parecer rompemos un récord 60 90, 50, 60, 90, 40 40 tenemos un loco de panacos, ah, falta el dragon hoy velocidad esta es la cámara de simulación controlada a tu bakugan a gran velocidad usa el panel de control o el lápiz áctil edita los obstáculos y pasa por el turbo y recoge bonus de tiempo para conseguir más puntos nuestro objetivo es 100 es más prácticamente de manejo evitar estrellarse ok vamos a ver hasta cuantos puntos podemos conseguir contra ellos hay que darle el beneficio a la duda más Pairus, Aguas y Vigellos. Parece que Drago va a descansar. Va a tomarse unas vacaciones. Otra vez, ¿tú te arrepentirás de haber vuelto, Soquete? Justo el que quería, ¿verdad? Una batalla. Sirenoi contra Fortress. Así para no quedarnos estancados. Fortress contra Sirenoi. Tenemos la ventaja, Aguas. Después todo el agua va a apagar el fuego. ¡Victoria instantánea! Obviamente tiene la ventaja. Pero voy a debilitarlo. Lo más pronto posible. Listo. Más rápido, mejor. ¡Uy! Mira. Bueno. Perdimos a Harkus. El cual tendría una ventaja contra Juggernaut Harkus. Pero... Tenemos la ventaja de Harkus. Otra victoria instantánea. De Dan Kuzo. La fiesta de victoria. Fiesta de ahí. Baku gana a luchar. Igual tengo la ventaja. Un momento Aguas. Menos mal que no escogí a Sirenoi. Porque si no, aumentaría los niveles a Sirenoi. Igual ya tengo ganada la batalla. No importa contra cual me enfrente. En esa ronda voy a ganar. ¡No! Listo. Sirenoi aumentó de nivel. Y nos ganamos a Hainoy. Heios. Me han sido derrotado otra vez. Pues sí, hombre. ¿Qué te parece? Al parecer Heios debe estar por acá. Vamos a dejarlo por ahí el episodio. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Suscríbete y subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!